Voy a ser el asesino con carita de ángel de su triste corazón Tan amante del amor, como el disco Mengele, o ya que es estripador De ruin como el peor ser humano, tan audaz como el mayor brimón Recorrimos los caminos de la magia y la perversión Creando fe, una devoción y al final una inquisición Dios, animal, insatisprecho, devolando la carne que me gana a mis huesos Está ardiente sangre, cerebro y corazón Siento un extraño deseo, de besarte Es un extraño deseo, de debí apartarte Siento un extraño deseo, me hierve la sangre Es un extraño deseo, voy a confesarte Voy a confesarte Voy a confesarte Que triste vuelve todo cuando el alma está podrida Y en mis ojos no hay colores ni de luto Te viste la vida, ahora el dolor que va curando mis heridas Y es que una rosa sin espinas no es una verdad Esperación Siento un extraño deseo, de besarte Es un extraño deseo, de debí apartarte Siento un extraño deseo, me hierve la sangre Es un extraño deseo Solo puedo odiarte Voy a estrangularse Solo puedo odiarte Fé Fé ¡Fé! Fé 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 Fé